y cito por el gran inicio del programa de este año. Bueno, gracias, Gustavo. Contanos un inicio de año con cifras alarmantes en cuanto a lo que tiene que ver con inseguridad y con hechos que prácticamente no cesaron estos últimos días, ¿no? Hechos violentos. Exactamente, en Galicia, en las últimas horas se confirmaron dos nuevos homicidios en la provincia de Tucumán, por lo que la cifra estaríamos hablando de por lo menos 25 homicidios en lo que va del año. ¿25? Bueno, 25 homicidios en lo que va del año. Te cuento los dos últimos casos. El sábado a la mañana un joven de apellido Paz fue baleado en un drastor de Avenida Lenny Bolívar donde recibió un disparo en la cabeza y su estado fue crítico hasta ayer cerca de las doce de la noche que después de autorización judicial hizo una operación para la ablación de sus órganos por lo que ya su pasa a ser una nueva víctima de un hecho violento en Tucumán. Por otra parte, ayer, el sábado a la tarde, en el río Salí se encontró a un joven llamado Jonathan Llanos sin vida dentro del cauce del río. En un principio se pensó que había fallecido ahogado, pero la fiscal Adriana Llanoni solicitó que se le realizara la autopsia y ayer a la tarde los médicos forenses confirmaron que había fallecido por un disparo que recibió en la cabeza por lo que el caso pasó a ser un homicidio. Según las primeras averiguaciones que se hicieron en el lugar, este joven que fue identificado hace muy pocas horas como Jonathan Llanos, sería un chico que tenía severos problemas de adicción y que vivía en situación de calle. Por ese motivo, su familia no había denunciado su desaparición. Se cree que este joven fue asesinado en la zona de Banda del Río Salí por algún tranza, por una pelea vinculada a cuestiones de droga. Gustavo, se dio esta ola de nuevo como cada tanto que está ocurriendo en nuestra provincia. Pasan un par de semanas con algún hecho aislado de estas características, violento, con muerte, pero de repente alguna semana o algún fin de semana es extremadamente crudo en cuanto a delitos violentos. No nos olvidemos que durante el mes de enero se produjeron, según algunas estimaciones, todavía las cifras oficiales no fueron informadas, se produjeron ocho homicidios, que significaba una disminución del 40% con respecto a enero de 2019. En febrero sí fue un mes extremadamente violento donde se duplicaron la cantidad de homicidios, estamos hablando de al menos 17, pero la diferencia con respecto al año pasado, no estoy seguro que hubo más homicidios que el año pasado, por ejemplo, durante los dos primeros meses. Y está claro, y eso es importante destacarlo, que los homicidios en situación de robo, que son los homicidios de la inseguridad, no serían mayores que los del año pasado. Bien, bien. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se están aceitando los operativos de prevención. Pero por el otro lado se puede hacer una lectura del cansancio de la sociedad de ver tantos hechos de sangre registrados en los últimos días. Y la respuesta fue haber realizado una manifestación reclamando medidas de seguridad el sábado por la tarde, donde hubo miles de personas. Es importante destacar que esta fue la marcha espontánea más importante de los últimos seis años existiendo medidas para luchar contra la inseguridad. Mirá vos, mirá vos, Gustavo. Te quería consultar en un minutito si podés decirnos qué escuchaste. Sabemos que estuviste atento al capítulo de seguridad del discurso del gobernador Juan Manzur. ¿Qué impresión te quedó? ¿Detectaste? Hizo un par de anuncios, ¿no? Supuestamente. Sí. Los anuncios son importantes. Habla de un esfuerzo para tratar de presentarle batalla a la inseguridad. Pero dejaron muchas dudas. Y una situación bastante particular que puede considerarse como un error, un descuido, un olvido, no sabemos bien. Por ejemplo, el gobernador dijo que en los últimos tiempos se han producido nuevas modalidades de delito en distintos sectores de la ciudad. Entre ellos, el arrebato. Ah, lo menciono como nuevo delito. Como una nueva modalidad de delito. Ajá, bien. Cuando en realidad es un problema que viene, es un problema sin solución desde hace más de hace 15 años. Así es. Inclusive, él promulgó la ley, la famosa ley de motochorro en marzo de 2018 que terminó fracasando porque se prometía que con esta medida se iba a dictarle la prisión preventiva a las personas, a los motochorros. Claro. Hasta nombres le pusimos a las personas que cometen arrebato. Claro, claro, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, después hay otras cosas. Los anuncios que hizo, hay otras cuestiones que son, que llenan muchas dudas. Por ejemplo, habló del fortalecimiento del, del servicio 9-11 que sabemos que hoy por hoy que de su creación el, el servicio 9-11 está en un 50% de su capacidad por falta de móviles. Sí. Habló de las cámaras de seguridad que se van a comprar 450 nuevas cámaras de seguridad de alta tecnología que se iban a sumar a las 150 que ya están instaladas. Sí. Pero de esas 150 que ya están instaladas menos del, menos del 30% están operativas. O sea que no se va a llegar a las 600. Bueno. Otra duda que me quedó. Sí. Es el tema de la, de la adquisición de, de móviles y la instrumentación del plan de los 71, hay un, de crear un 71 cuadrante en la, en la ciudad para desplazar 1.300 hombres. La pregunta es, ¿cómo va a ser para reemplazar, para cubrir esos 1.300 hombres? Claro, ¿de dónde va a sacar los efectivos, digamos? Exactamente. Claro. Y los móviles también. Sí, sí, sí. Hay un pequeño detalle. Si yo no me equivoco, por favor, que me corrijan si estoy equivocado, en el decreto que, de Mansur, cuando hablaba de un recorte de gasto en el Estado, Sí. No. Se prohibía, o sea, anulaba, toda compra de móviles oficiales y el nombramiento de personal. Así era, sí. Entonces, hay que ver, creo que van a tener que sacar una nueva medida para poder adquirir otra, otra capacidad. Bien. Estos elementos reforzan los recursos humanos y tecnológicos. Bien. Y otro detalle. Dentro de ese mismo decreto, se suspendía por determinado tiempo, la recategorización de empleados públicos. Los ascensos de la policía están demorados. que por ley se deberían haber realizado ya hace más de tres meses. Gracias, Gustavo, por estos detalles.